amables de la audiencia de 24 m nos encontramos en uno de los mercados que ha estado funcionando siempre porque no necesitaron en realidad cumplir medidas de bioseguridad porque ellos ya la implementaban sólo ciertos detalles que fueron exigidos por sin ager para permanecer aperturados bueno el mercado san miguel está abierto y con todas las medidas de bioseguridad pero como les ha ido económicamente a los locatarios para que nos amplíen más detalles nos encontramos precisamente con el presidente de este mercado don giovanni noé ha sido difícil enfrentar económicamente esta pandemia de una vez buenos días buenos días y gracias por visitarnos de hecho le voy a comentar que la situación ha sido complicada todo este tiempo se nos ha dificultado de hecho no hemos estado trabajando al cien por ciento en este momento tenemos aproximadamente unos 20 25 negocios abiertos los demás aún no han venido algunos por el problema de transporte otros por la misma situación económica entonces ha sido complicado pero gracias a dios ahí vamos luchando poco a poco estamos haciendo el esfuerzo diario para poder sobrevivir me comentaba extra cámara que ustedes sólo dejaron de trabajar o sea de estar abiertos sólo dos días y fue por una pequeña confusión sí exactamente cuando se hizo el cierre general de los mercados en el comunicado de sin ager mencionar mercados a miguel pero lastimosamente no identificaron exactamente a qué mercado se refería hay una plaza san miguel en comayabuela y estamos nosotros aquí ante un cigarro en el barrio guanacaste nosotros ya habíamos cumplido con las medidas de bioseguridad desde hace desde finales de marzo inicios de abril pero en este momento simplemente nos cerraron pero nos dieron la posibilidad de aperturar de nuevo bajo las mismas instrucciones de sin ager y ellos han estado viniendo inspeccionar nosotros recibimos inspección de sin ager aproximadamente una o dos veces a la semana algunas cuestiones que se ajustaron otras medidas que ellos pidieron que se implementaran pero con todo hemos estado cumpliendo y gracias a dios hemos tenido abierto para el público todo este tiempo aquí estamos en el área de cocina exactamente de los comedores aquí miramos nosotros que está rótulos y hay publicidad que la comida es sólo para llevar sí exactamente de hecho al inicio fue una de las medidas que nos pidió que implementar ambos la comida la gente sólo puede venir comprar su comida y todo para llevar estrictamente entonces tenemos una serie de rótulos ustedes puede ver para que la gente hay alguna gente que no entiende y no quiere llevarse la comida y quisiera comer acá pero no podemos verdad y recuerde que todo este asunto es por la misma salud de todos los emprendedores una persona que tiene su negocio aquí hace cuánto tiene su negocio le voy a comentar que yo soy de los más recientes tendrá un poquito menos de 10 años de estar por acá sí pero la mayor parte de la gente que está aquí en el mercado sanmiguel es gente que viene de generación generación aquí hay gente que tendrá 30 40 50 años de estar aquí en el mercado y el mercado se ha vuelto como un asunto familiar aquí somos una familia un mercado pequeño todos los conocemos y hay una buena parte que también son familias de sangre entonces las cosas se han llevado mucho más fácil y sólo estamos esperando que este asunto realmente dios permita que pueda parar esta pandemia para que los demás compañeros puedan integrarse le beneficia a ustedes como comerciante en la apertura de los fines de semana pues le voy a comentar que este fin de semana que pasó teníamos cinco meses de no abrir un fin de semana entonces fue el primero el sábado y el domingo la verdad quizá porque la gente no conocía o es primera vez que se hace entonces hubo muy poco movimiento pero quizá paulatinamente ese asunto va a ir cambiando entonces definitivamente que está bien hay mucha no vinieron todos los negocios estuvieron abiertos pero si hubo una parte que decidió venir a a ver qué tal estaba la situación muchísimas gracias a giovanni no es él es el presidente del mercado san miguel ubicado aquí en el guanacaste así que si usted quiere venir están aperturados le vamos a consultar qué horario tienen qué horario tienen acá no estamos aperturando a partir de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde ya lo sabe de lunes a domingo funcionan desde horas temprano de la mañana hasta las 4 de la tarde usted puede venir acá comprar sus productos de abarrotería carnicería verduras si le agarra la tarde la hora del almuerzo pida su comida para llevar porque aquí están respetando las medidas y no se puede comer aquí pero si se puede llevar la comida deliciosa y los buenos productos que venden aquí en el mercado san miguel con las imágenes que nos proporciona nuestro compañero carlos franco retornamos a los estudios de 24 am